Hola muy buenas familia y bienvenidos a otro vídeo más para el canal de Círculo Freaky. Hoy estamos aquí para presentaros la reseña y el cómo se juega de un juego que se encuentra actualmente en campaña Verkami. Y este no es otro que Pispalletras, un juego de cartas familiar donde deberemos memorizar las cartas que tenemos en la mano, es decir que no podremos mirarlas, y robar las cartas de los demás jugadores para conseguir formar las mejores palabras. Un juego tipo party de la editorial Pondsville Hawk Games en colaboración juntamente con Empeo de Shock Editions para 2 hasta 6 jugadores con una duración aproximada de unos 15 a 45 minutos y a partir de 10 años. ¿Queréis conocer un poco más de este Pispalletras? Pues cambiamos de plano y os lo muestro con más detalle. Hecho el cambio de plano pasamos a mostraros que contiene este Pispalletras. Básicamente tenemos tres tipos de cartas. Las cartas de número nos indicarán el número de palabras que tendremos que formar y las palabras que puntuarán doble. Luego tenemos las cartas básicas que son las cartas de letras que son las que nos ayudarán a formar palabras. Tenemos las letras de todo el abecedario desde la A hasta la Z. Lógicamente las vocales pues están más repetidas que otras para así ayudarnos a formar más palabras. Y por último tenemos las cartas comodín que estas cartas, pues bueno, como su nombre indica, pues son cartas comodín y nos servirán como cualquier letra. Y ahora pasamos a la preparación de la partida. Lo primero que vamos a hacer será sacar dos cartas de número. Cogeríamos las cartas de número, las mezclaríamos y sacaríamos dos. El número más bajo, que en este caso sería el 3, determinaría la cantidad de palabras a realizar para disparar el final de partida. Y el número más alto, que en este caso sería el 5, determina las palabras que puntuarán doble. Seguidamente lo que haríamos sería decidir qué idiomas juegan todos los jugadores. Es decir, que o bien decidimos que todos los jugadores puedan utilizar todos los idiomas que ya conozcan, o bien pactaríamos una serie de idiomas conocidos por todos los jugadores. Luego repartiríamos cinco cartas de letra a cada jugador. Mezclaríamos un poquito el mazo y repartiríamos cinco a cada jugador. Dos, tres, cuatro, cinco. El resto de cartas de letra las dejaríamos aquí encima de la mesa formando un mazo accesible al resto de jugadores. Y por último determinaríamos el jugador inicial, que podría ser el más joven, por ejemplo. Y ahora pasamos al desarrollo de la partida. Una de las peculiaridades precisamente de este pispalletras es el hecho de que cada jugador tendrá las cartas visibles para el resto de jugadores, pero no estarán visibles para él mismo. He utilizado la caja del juego para ejemplificar un poquito esta situación. Es decir, que los jugadores estarían aquí detrás y lo mismo pasaría con estas. Lo que pasa es que no tengo más cajas para ponerlas de la misma forma. Entonces, en la primera ronda, cada persona indicará al jugador de su derecha, en este caso sería así, qué letra dispone en una de sus cartas. Y si tuviera esa letra repetida, también le indicaría dónde se encuentra el resto. Es decir, por ejemplo, el de la derecha le podría decir pues mira, aquí tienes una B. Luego entonces tendría que acordarse de que aquí tiene una B. Este podría decirle, pues mira, aquí tienes una C. Pues lo mismo en cada jugador. Y en la ronda siguiente, una vez terminada esta primera ronda de cortesía, terminaría la primera ronda y empezaría el juego real. Entonces, con nuestra letra, imaginamos que este jugador se acuerda de que tiene una B. Y con las letras de los demás, las que tiene visibles, debería formar una palabra para obtener la mejor puntuación posible. ¿En base a qué? Pues sabemos que a priori habrá tres rondas, tenemos que formar tres palabras, y que las palabras, para que puntúe en doble, tendrían que ser de cinco letras. Pues cantaríamos la palabra, dejaríamos nuestra letra encima de la mesa, y empezaríamos a robar las letras de los demás para formar dicha palabra. Una vez finalizado, deberemos revelar una letra a cada jugador, ¿vale? Deberemos decir una segunda letra, y seguidamente todos los jugadores robarían tantas cartas como hayan perdido. Vamos a poner un ejemplo. Imaginamos que este jugador, que hemos dicho que le habían revelado que tenía una C, intenta formar la palabra. Bien, empezaría poniendo su letra aquí, y luego iría robando las letras de los demás jugadores. Por ejemplo, podría formar esta palabra, ¿vale? Podría añadir una A, una F, una E, y una S. ¿Vale? En este caso habría formado la palabra cafés, ¿sí? Y luego miraríamos, pues, si está bien resuelta o no, que en este caso es una palabra que existe, por lo tanto estaría bien resuelta. En caso de estar bien resuelta, como tiene cinco letras, puntuaría doble a final de partida. Entonces, esta palabra se añadiría a su espacio, y quedaría aquí visible para el resto de jugadores. Si hubiera utilizado el comodín, porque lo hubiera sabido, ¿vale? Imaginamos que le hubieran revelado el comodín, cosa que es complicada, porque normalmente no se dice, ¿vale? Este comodín quedaría aquí a disposición de todos los jugadores, y si en un momento dado este comodín se puede sustituir por una C, pues los otros jugadores también podrían utilizarlo para formar sus propias palabras. Importante mencionar que no es obligatorio utilizar la C en la primera letra, la podríamos colocar en cualquier parte de la palabra, no habría ningún problema. Posterior a eso, como hemos dicho, revelaríamos una carta más de cada jugador, y todos robarían cartas hasta volver a tener cinco en la mano. Este le faltaría una, y este le faltarían tres, y este le faltaría una. En el caso de que no seáis capaces de formar ninguna palabra, no pasaría nada. Descartad una carta de vuestra mano, a veces pasa cuando se tienen letras muy difíciles, descartáis esa letra difícil, y cogéis una nueva perdiendo vuestro turno, eso sí. Por contra, si os habéis equivocado al cantar la palabra, es decir, que habéis dicho una palabra que luego no podéis formar, o bien porque no está la letra que necesitabais, o bien porque no existe, o bien porque simplemente la habéis deletreado mal, deberéis devolver las cartas robadas, dando esa pequeña ventaja al resto de jugadores de que sepan qué cartas más tienen, descartaros de vuestra carta, y coger una nueva perdiendo el turno. De esta forma serían sucediendo las rondas de juego hasta que algún jugador llegara al número de palabras marcado al inicio de la partida. Nosotros recomendamos que el final de partida se dispare cuando algún jugador haya obtenido ese número de palabras, es decir, que todos los jugadores pudieran finalizar esa ronda para que todos los jugadores tengan las mismas posibilidades. Hecho esto, pasaríamos al recuento de puntos de la siguiente forma. Cada letra valdría un punto, y las palabras que se ajusten al número de letras del objetivo inicial puntuarían doble. Vamos a poner un ejemplo, imaginamos en esta partida, este jugador ha hecho tres palabras, se ha disparado el final, todos han finalizado su ronda, bueno, pasaríamos al recuento. Esta ha sido una partida un poquito pobre porque este jugador no ha realizado ninguna, y este solo ha hecho una, ¿vale? Este ha hecho una palabra de seis letras, ¿vale? En este caso, como no se ha ajustado a la puntuación, bueno, al número de letras marcado al inicio de la partida, pues esta no puntuaría doble. Por lo tanto, una palabra de seis letras, seis puntos. En este caso, tenemos tres palabras, que por eso se ha disparado el final de partida, y aquí tenemos una palabra de cinco letras, una de cuatro y una de seis. Bien, esta primera se ha ajustado al número, que sería cinco, por lo tanto, esta en vez de cinco puntuaría diez puntos. Esta puntuaría cuatro, porque no se ajusta, y esta puntuaría seis, porque tampoco se ajusta. Por lo tanto, tendría una puntuación de veinte puntos, y este jugador sería claramente el ganador de la partida. En el caso de que agotéis el mazo antes de conseguir el objetivo, la partida terminaría cuando un jugador se quede sin cartas, obteniendo ese jugador seis puntos extra. El jugador con más puntos será declarado el ganador de la partida. Y por último, comentaros también las variantes o modos de juego que tenemos en este Pispalletras. Tenemos un primer modo para dos o tres jugadores, en el cual dejaríamos una carta abierta encima de la mesa, que os serviría como sustituto de las vuestras, en el caso de que no podáis conseguir formar ninguna palabra. Una vez utilizada, se debería reponer nuevamente. Y el segundo modo del que disponemos es el modo cooperativo, que es exactamente igual que el modo normal, pero entre todos deberéis conseguir formar el número de palabras indicadas, de forma que el número más alto multiplicado por dos, que en este caso sería diez, nos indicará el tiempo del que disponemos para conseguir formar ese número de palabras. Si queréis añadir un poquito más de dificultad, podéis realizar lo siguiente, o bien añadir una temática, un tipo de palabra, o lenguas distintas en cada palabra. Y ahora paso a daros mi opinión sobre este Pispalletras. Pispalletras es un juego ideal para jugar en familia, o con grupos de amigos, ya sean jugones o no, ya que no solamente es fácil de explicar, sino también de jugar. Pero aunque sea fácil de jugar, deberéis exprimiros el cerebro para conseguir formar las mejores palabras, cosa ya más complicada. No obstante, os recomiendo que marquéis un tiempo prudencial para formar estas palabras, uno o dos minutos, a fin de evitar turnos excesivamente largos y jugadores con AP. Me ha parecido un aspecto original que no solamente sea un juego de formar palabras, sino que también implemente la mecánica de tipo Memory, así como la interacción negativa. Es decir, que siempre intentaremos revelar las cartas de los demás con las letras menos comunes. Y otro aspecto claramente diferenciador es que se trata de un juego plurilingüe en el sentido más estricto de la palabra. Y es que cuantos más idiomas domines, más opciones tendrás de formar palabras, siempre y cuando todos los jugadores estén de acuerdo. Es decir, que podemos jugar o bien con todos los idiomas que sabemos o bien pactar una serie de idiomas que todos los jugadores dominen. Por lo tanto, un divertido juego que os invitará a echar una partida detrás de otra. Si os ha gustado este concepto, lo encontraréis actualmente en Verkami. Os dejamos el enlace en la descripción. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, si os ha gustado, danos un buen like, eso siempre nos ayuda muchísimo. Suscribiros al canal, activad la campanita para saber cuándo subiremos el próximo vídeo y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias y hasta pronto.